Sé que es tarde Para quedarte hoy Tan temprano Para dejarme amor Tan temprano Para dejarme amor Nunca resultó fácil Saber decir adiós Este será nuestro último adiós Para dormir, para dormir los dos Ven La luna brilla para los dos Nunca resultó fácil Saber decir adiós Este será nuestro último adiós Para dormir, para dormir los dos Antes de irte Quiero volverte a ver Hoy ya te fuiste Y no te pude ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.